Aquí estoy, sin ti no voy Quiero sentirte, quiero escucharte Eres la luz guiándome al lugar eterno En la paz, así que tú A caminar, tú eres mi fuerza Y la esperanza que me sostiene Eres la vida en mi ser Sin ti no existo, lo eres conmigo No voy a estar aquí, sin ser amado por ti No voy a perder al momento Que estar contigo aquí Almas tormentas, me das descanso Y de tus manos yo Me ayudas a caer A mi corazón Como viste de la impresión Llévame aún más Aún más profundo en ti Y cómo voy a estar aquí Sin ser amado por ti Sin ser amado por ti No voy a perder al momento Que estar contigo aquí No voy a perder al momento No voy a perder al momento No voy a perder al momento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!